Bienvenidos a Romanos 1.16, un canal dedicado a la sana divulgación bíblica y teológica en Latinoamérica y el mundo de habla hispana, teología, filosofía, espiritualidad cristiana y más, con Juan Paulo Martínez Menchaca. Bienvenidos patrocinadores y amigos a un nuevo programa de Romanos 1.16, el encuentro de divulgación bíblica y teológica para la gloria de Dios. Yo soy Juan Paulo y me da mucho gusto que estén conectados con nosotros una vez más. Si esta es la primera vez que escuchas Romanos 1.16, te queremos invitar a que nos visites en nuestro sitio web oficial www.jpaulomartínez.com para que accedas a los muchos recursos que tenemos especialmente preparados para ti. Romanos 1.16 funciona por la gracia de Dios y gracias a la colaboración financiera de los patrocinadores, una gran comunidad a la que te puedes unir en www.patreon.com diagonal jpaulomartínez. Repito, www.patreon.com diagonal jpaulomartínez. Vas a acceder a recursos exclusivos que te van a permitir estar mejor equipado para enfrentar los desafíos que presenta la posmodernidad. No dudes también en visitar nuestro sitio de enseñanza bíblica y virtual aprende en www.aprende.jpaulomartínez.com. Dice la Sagrada Escritura en Proverbios 18, versículos 17, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Y con este versículo en mente, quiero compartirles a ustedes un análisis sobre uno de los grandes mitos que han existido en los últimos años contra el arrebatamiento o rapto pretribulacional. Muchos críticos del dispensacionalismo pretribulacional tienen décadas, literalmente varias décadas, repitiendo que una niña escocesa llamada Margaret McDonald pretribulacional inventó el rapto pretribulacional. Esta idea la hizo popular un hombre llamado Dave McPearson, que como indica Thomas Ice, era un periodista que se convirtió en un investigador del rapto. McPearson escribió una obra titulada El engaño del gran rapto. Repito, El engaño del gran rapto. Allí dijo McPearson que, en los 1800s, una adolescente escocesa llamada Margaret McDonald instigó la idea del rapto pretribulacional. Este timo, entre comillas, sugirió McPearson, cambió al cristianismo para siempre, el cual, de haber sabido el origen de esta doctrina, hubiera sido muy, muy diferente. ¿Por qué avanzó este así denominado timo inventado por una adolescente? McPearson dijo que se debió en gran parte a las maquinaciones de ciertos líderes que encubrieron, escuche usted, que encubrieron el verdadero origen del rapto pretribulacional. ¿Quién era en realidad Dave McPearson? Él mismo narra que en 1953, la doctrina del rapto pretribulacional le causó grandes pruebas. Fue expulsado de un colegio cristiano, en California, por oponerse a esta doctrina. Esto fue devastador para él, y desde ese momento vinculó al rapto pretribulacional con un enorme dolor, frustración y coraje. Por si fuera poco, relata Thomas Ice, el padre de Dave, el señor Norman McPearson, fue echado de una iglesia que pastoreaba en Long Beach, California, por cambiar su punto de vista sobre el tiempo en el que el rapto ocurriría. Es decir, de enseñar el rapto pretribulacional, comenzó a enseñar el rapto post-tribulacional. Este torbellino de emociones encontradas llevó a McPearson a investigar por su propia cuenta sobre el origen del rapto pretribulacional. Los académicos no se ponían de acuerdo y McPearson quería saber la verdad de algo que le había costado su lugar en el colegio y a su padre le había costado su puesto de pastor. Así que McPearson halló en su investigación un viejo libro de 1861 escrito por Robert Norton, un irvinita. Este libro se titulaba La restauración de los apóstoles y los profetas en la iglesia católica apostólica. En este libro McPearson encontró una referencia a una mujer, una joven llamada Margaret MacDonald, que supuestamente en la primavera de 1830 recibió la revelación personal del rapto pretribulacional. ¿Cuál fue la conclusión? McPearson halló el santo grial de su venganza y comenzó a decir que el rapto pretribulacional era una doctrina de demonios que emergió de la mente alucinada de una joven de 15 años. Robert Norton incluyó un registro manuscrito de la revelación personal de Margaret MacDonald, lo cual McPearson indicó que fue la fuente de la doctrina pretribulacional de John Nelson Darby. Fue así como éste, se dijo, separó la segunda venida de Cristo del rapto de la iglesia. Los dos errores principales de McPearson que en su acalorado intento por destruir la doctrina del rapto pretribulacional se pueden mencionar son dos y es lo que vamos a mencionar finalmente de manera breve. Primero error, es altamente dudoso que la profecía de Margaret MacDonald implicara la venida de Cristo en dos etapas. ¿Por qué? Porque MacDonald habló de la señal del Hijo del Hombre y de la venida del Hijo del Hombre sin hacer anotación alguna de que la señal se trataba del rapto. Esa fue una conjetura de McPearson que quiso vincular la doctrina del rapto pretribulacional a una supuesta profeta. Lo que MacDonald dijo en realidad fue que sólo los creyentes espirituales verían dicha señal secreta para dar lugar a la segunda venida postribulacional de Cristo. En otras palabras, MacDonald era postribulacionista. Para que quede más claro, amigos, voy a citar parte de la visión de MacDonald. Cito, sólo aquellos que tienen la luz de Dios en ellos verán la señal de su aparición. Él nos levantará. Él es la luz y sólo aquellos que estén vivos en él serán arrebatados para encontrarlo en el aire. Mire que debemos estar en el espíritu para ver las cosas espirituales. Fin de la cita. Cualquier lector casual de esta declaración podría fácilmente concluir que aquí MacDonald no dice nada del rapto pretribulacional. Thomas Ice dice que el teólogo postribulacional Crominga indica que las profecías de MacDonald nos hablan de que debemos estar espiritualmente preparados para la segunda venida de Cristo. Asimismo, John Ray, antipretribulacionista, reconoce que MacDonald no habla aquí de ninguna venida de Cristo en dos etapas, sino de una sola. Todo parece indicar que MacDonald creía que después de la tribulación en curso, o sea, en los tiempos de ella misma, ella creía que estaban en la tribulación, después vendría Jesús por segunda vez. MacDonald creía además que la iglesia estaba ya atravesando por la tribulación por cientos de años, es decir, era historicista, no futurista. Para ella, el anticristo aparecería después de la segunda venida de Cristo, no antes, algo que ningún dispensacionalista pretribulacional enseña. Charles Righty, anota Ice, apuntó el hecho de que MacDonald creía que el anticristo purificaría la iglesia, o al menos la purgaría, excepto a los espirituales. El segundo error de Mac Pearson en su investigación es que asume que la evidencia de que John Nelson Darby fue influenciado por las profecías de MacDonald es muy grande. De hecho, amigos, es todo lo contrario. Mac Pearson forza la conexión desde conjeturas sin sustento. Ice reconoce que Mac Pearson cita información interesante, es decir, la obra de Mac Pearson es de interés general, pero con escasa profundidad y con nula vinculación con Darby. No obstante, Mac Pearson alega que Darby usó su entrenamiento en leyes para esconder, se supone, el verdadero origen del rapto pretribulacional. La realidad es que entre 1820 y 1830, la doctrina del rapto pretribulacional era objeto de atención independientemente de Margaret MacDonald, amigos. Por muy interesante que haya sido su obra, muchos académicos y escritores concluyeron que Mac Pearson no probó su punto. Entre ellos, por ejemplo, Ernst R. Sanding, Timothy P. Weaver, Richard Rader, William E. Bell, John Bray y Roy Webner, varios de los cuales no solo no están asociados al pretribulacionismo, sino que lo rechazan de forma específica. Finalmente, amigos, que el rapto pretribulacional es un invento de una adolescente llamada Margaret MacDonald es simplemente un estribillo que ha tenido eco en aquellas mentes que, tal vez al igual que la de Mac Pearson, tienen una mala asociación emocional con la doctrina del rapto pretribulacional por razones que solamente ellos conocen. Pero estos problemas no se tratan atacando las doctrinas bíblicas desde trabajos con poco sustento, sino con apoyo pastoral, oración y reconciliación con el pasado. Muchas gracias, amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Si aún no eres patrocinador, te invito a que te unas en www.patreon.com, diagonal J. Paulo Martínez, para que accedas a un montón de recursos que tenemos preparados exclusivamente para ti. Yo soy Juan Paulo de Romanos 1.16. Muchas gracias por escuchar este programa y que el Señor los bendiga hasta que volvamos a encontrarnos. Gracias. 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 Gracias.